Isla del Puerto, Mercedes 24 de diciembre, precioso lugar con zonas de playas habilitadas. El río Negro para el disfrute, para el goce de los lugareños, los turistas, ahí vemos hay mucha arena, se ve que también está abajo el río, aquí vemos la preciosa Rambla Mercedaria, que es una fecha típica, aquí está 21-24 de diciembre. Deseándoles a todos ustedes muchas felicidades.